Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? En control de emisiones de La Máquina del día de hoy tenemos a Jorge Pozzi y en la puesta a punto en la producción tenemos al Flaco Germán. Como saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año. Para el día de hoy, amigos, tenemos una conferencia de César Rendueles y Andrés Barba. En realidad son dos miniconferencias. Ustedes saben, César Rendueles vino a hablar sobre Rafael Barret, un anarquista en Los Yeruales. Y Andrés Barba vino a hablar sobre el mal en la literatura infantil. Ahora vamos a escuchar a César Rendueles. Buenas tardes, muchas gracias por asistir y por la invitación de los organizadores a introducir esta pequeña cuña ensayada. En este encuentro de narradores y poetas. Digamos que esta charla tiene una motivación pública y evidente, que es que se cumplen 100 años de la muerte de Rafael Barret. Murió en 1910, que es un autor que nació en España, que se crió, estudió y se cultivó en España, pero que escribió en Paraguay la parte más relevante de su obra y que publicó en Uruguay. Fue aquí donde más publicó y donde más se le conoció. Es un escritor que estuvo olvidado durante mucho tiempo en España, en América un poco menos, pero en España completamente olvidada, cuya memoria se preservó sobre todo gracias a círculos anarquistas. Dicho sea de paso, algún día habrá que agradecer, como se merece a los ateneos anarquistas, la labor no solo pedagógica, sino de preservación de la memoria de algunos autores que si no se hubiesen perdido. Y es un autor Barret también que en los últimos años ha sido reivindicado con mucha fuerza, en este caso en España, aunque desde luego en Argentina, por ejemplo, se han hecho dos reediciones recientes de los escritos de Barres y, además, todavía más, un autor que ha sido muy influyente en escritores actuales como Eduardo Galeano, pero también como Santiago Albarrico en España. Bueno, en definitiva, un autor muy resultor, ¿no?, en un contexto como este donde todos, con mayor o menor ironía, pues hablamos a menudo de la patria común, de la lengua, esta clase de tópicos, ¿no? Pero, además, es que esta charla tiene una motivación un poco más clandestina, si quieren decirlo así, ¿no? Y es que, en fin, ahora que por fin parece que nos estamos librando de la literatura, ¿no?, de la literatura entendida como ese invento del siglo XIX que intenta confinar la escritura en diques separados, ¿no?, bien delimitados, por una parte del ensayo, por otra parte de la poesía, por otra parte del teatro, de hecho, si se dan cuenta, buena parte de las intervenciones que estamos escuchando en estos días están dedicadas justamente a cuestionar esa idea, ¿no? El propio Piglia nos comentaba muy brillantemente hace un par de días, pues nos recordaba los líos en los que se metió el formalismo ruso por causa de este motivo. Como digo, me parecía importante en un encuentro de escritores que se hablara de un ensayista, de algún que escribió primordialmente ensayos, tiene algunos cuentos breves, Barrett y alguna poesía, pero sobre todo ensayo. Y que se hablara también de la situación del ensayo que ha habido históricamente a lo largo del siglo XX, sobre todo en España. Desconozco mucho menos la realidad americana, pero en España se da una situación curiosa, que es que los mejores y más originales ensayistas españoles del siglo XX, casi sin excepción, han vivido y escrito de espaldas a la academia. Antonio Machado, María Zambrano, José Bergamín, Agustín García Calvos, Rafael Sánchez Cerlosio, Manuel Sacristán, todos ellos han mantenido una relación remota con la universidad, con la academia, con las instituciones científicas, incluso cuando han disfrutado o padecido, depende del caso, de alguna relación contractual con ella. Y el caso paradigmático es el de Rafael Barrett, que no solo no tuvo ninguna relación con, por supuesto, ninguna clase de universidad, sino que ha sido ninguneado a lo largo de un siglo entero por la universidad, hasta hace muy poquito tiempo. Muchos de ustedes lo conocerán, pero Barrett nació en Torre la Vega, en el norte de España, una pequeña localidad en 1876, y por su educación, por la familia en la que nació, por su educación cosmopolita, estaba destinado a ser un miembro destacado de la generación del 98, la generación de Vallenclan y compañía. Es decir, de una generación que se movía un poco en un dilema entre la reacción más conservadora y atrabiliaria y una cierta apertura, un deseo de apertura al contexto europeo. Barrett encarnó esas contradicciones, las encarnó con una sinceridad radical, digamos que se negó a superarlas, ¿no? Se negó a superarlas en falso, que es justamente lo que hizo la práctica totalidad de sus contemporáneos con la práctica única excepción de Machado. De esa sinceridad es en parte de lo que me gustaría hablar hoy, de sus efectos literarios y teóricos, de qué efectos literarios tuvieron esa sinceridad. Porque creo que es muy significativo que Barrett solo comenzó a escribir bien, si me olvidan la tontería, ¿no? Solo se convirtió en un gran escritor cuando dejó atrás su propia personalidad, su propio país y todos los círculos en los que lo rodeaban, cuando se transformó personalmente. Dos años antes de su muerte, escribe a su mujer Panchita lo siguiente, dice, Paraguay, el único país mío que amo entrañablemente, donde me volví bueno. En palabras de Santiago Albarrico, que es alguien que ha escrito mucho y bien sobre Rafael Barrett, Santiago Albarrico dice, cito, Rafael Barrett murió demasiado pronto como Kissinger murió cuando muera demasiado tarde. La experiencia paraguaya que le hizo bueno y grande fue quizás la rendija por la que penetró su muerte precoz, y la experiencia que le hizo bueno y grande es también, paradójicamente, la que mantiene sumergido en la sombra desde hace 90 años. Bueno, por eso es un acto de justicia recordar a Barrett en el centenario de su muerte, pero sobre todo, y no me resisto a decirlo, es un acto de justicia hacerlo en Montevideo. Porque, si bien es cierto que Barrett se deshizo de su antigua personalidad aristocrática, luego hablaré de ello, ¿no?, en el Paraguay, fue en Montevideo, donde se le editó y donde se dio a conocer, y donde vivió, como recuerda a Francisco Corral, que es el gran estudioso de la obra de Barrett, donde vivió su único día de fama. Barrett en toda su vida solo tuvo un día de éxito literario, un día de fama, y fue aquí, fue en Montevideo. Él mismo lo contó, y si no les importa, pues se lo leo, porque es una carta bonita, ¿no?, es muy poco antes de morir, cuando inició un viaje a un sanatorio francés, donde le habían ofrecido un posible tratamiento a la tuberculosis terminal que padecía. Bueno, pues Barrett pasó brevísimamente por Montevideo y le escribió estas palabras a su mujer, Panchita. Parece que Montevideo está sencillamente chiflado con tu chulo. Es una suerte que me vaya enseguida, porque mi cuarto era una romería. Mi libro ha tenido un éxito loco. No habían dado la noticia de dónde me hospedaba para evitarme visitas, pero fue inútil. La cosa cundió y hubo que habilitar dos piezas del hotel para recibir a la gente que acudía toda la tarde. Periodistas de toda la haya, directores de revistas, fotógrafos, un escultor y los que más me agradaron. Obreros, tipógrafos, jornaleros, que me estrujaban las manos entre las suyas callosas y me llamaban maestro. He hecho bien en irme de Montevideo enseguida. Te aseguro que me hubiesen acabado conmigo. Estoy abrumado con este prestigio que se mete por las puertas cuando menos lo esperaba. Bueno, merece la pena, yo creo, contar la historia una vez más, aunque es muy conocida, de cómo llegó Barrett a América y por qué. Bueno, Barrett era una especie de gandhi en el Madrid de principios de siglo, en el Madrid de la generación del 98. Era un hombre culto que hablaba varios idiomas, que había dejado mucho por Europa, que era muy apreciado, entre otros, por Valleclan, en fin, por los grandes escritores de su tiempo. Pero el caso es que por una serie de desaires completamente folletinescos, bueno, concretamente, lo cuento porque es una historia divertida, tiene un desencuentro con un miembro de la alta sociedad madrileña de la época y Barrett le retaba a duelo, que era algo muy del momento. Y entonces, la persona a la que retó, cuyo nombre he conseguido olvidar, no se sabe si ha cobardado o qué, se niega a batirse con Barrett, aduciendo que Barrett no es lo suficientemente honorable para batirse en duelo con él. Y la acusa de homosexualidad, de pederastia, que era como se decía en aquel momento, lo cual, bueno, era un crimen atroz. Y entonces se convoca a un tribunal de honor que dice que tiene razón la persona a la que había retado Barrett y que no es digno de batirse con esa persona. Y entonces Barrett, ni corto ni perezoso, apaleó públicamente al presidente del tribunal de honor, le dio una paliza que casi lo mata, y con lo cual, bueno, eso le condenó ya definitivamente, por si quedaba alguna duda, al ostracismo en la sociedad madrileña. Y entonces Barrett tuvo que emigrar, no había tenido otra salida a Argentina, y en Buenos Aires se repite punto por punto la historia, ¿no? Hay alguien que tiene un desencuentro con él, Barrett le reta un duelo, y de nuevo esa persona se niega a batirse con él, aduciendo que no es lo suficientemente honorable para pegarse un tiro con él, o lo que se hiciera en esos casos. Y entonces Barrett de nuevo intenta apalear, en este caso, al que le había retado, pero se confunde y apalea a un pobre director de hotel que pasaba por allí y que no tenía nada que ver con la historia. Entonces ya, bueno, ya el ostracismo definitivo también en Buenos Aires, y desesperado completamente decide irse a Paraguay como reportero de guerra, según sus propias palabras, buscando la bala que me mate. Y allí, bueno, en medio de toda esta experiencia conradiana, ¿no?, de desdichas y tal, pues Barrett experimenta una especie de renacimiento, de transformación personal, muy vinculada a la militancia política. Yo creo que esto es interesante, ¿no?, no es frecuente. Conoce una realidad social dramática, ¿no?, muy dura, complicada, conoce la miseria de muchísima gente en el Paraguay. Eso lo afecta de forma profunda y empieza a colaborar y trabajar con distintas organizaciones sindicales y, sobre todo, anarquistas. Y esa, bueno, pues a través de este cambio, de este cambio personal, de esta transformación, como empieza a escribir, y como empieza a escribir muchísimo mejor de lo que lo había hecho hasta ahora, ¿no? Es cuando empieza a escribir lo que, a mi juicio y, bueno, a mi juicio también de otros entusiastas, son algunas de las mejores páginas de ensayo de la literatura española del siglo XX. Les voy a poner un ejemplo, es un ensayo muy breve, los textos de Barrett a menudo lo son, muy breves. Es uno de mis textos favoritos de Rafael Barrett, tiene un inequívoco aroma russoniano, titula Gallinas. Dice así, El mundo se llenó para mí de presuntos ladrones y, por primera vez, lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacerla corta a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso, pero soltaban el cerco y ahobaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, ciegado por la rabia, maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y, en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar en una palabra mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre, ahora soy un propietario. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de la máquina de pensar. Ingresá a piensamaquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos escuchando la segunda parte de la conferencia de César Rendueles sobre Rafael Barret. Aunque, como digo, hay numerosos de estos textos, artículos a medida breve, de una gran sensibilidad literaria, yo creo, hoy me gustaría hacernos tanto una reivindicación literaria, que es algo que yo creo que en los últimos años se está haciendo, al menos hasta cierto punto, como una reivindicación teórica de Barret. También en el campo teórico, al final estamos hablando de un ensayo. También en el campo teórico yo creo que Barret tiene algo que aportar y eso es algo que se está haciendo desgraciadamente menos. Para eso tengo que hacer un pequeño excursus, les pido un poco de paciencia. Verán, hoy a menudo en España, yo creo que en toda Europa, y sospecho que es una tendencia global, se habla de la importancia de recuperar los análisis de lo que, en su lato, podríamos llamar las tradiciones emancipatorias. Pónganlele ustedes el nombre que prefieran, pues socialismo, anarquismo, autonomía, lo que ustedes prefieran. Y es verdad que, entre otras muchas cosas, las grandes corrientes de pensamiento crítico del siglo XX son útiles por su rotundo rechazo a nuestra tendencia ideológica a traducir los grandes problemas de nuestro tiempo, de la modernidad, en definitiva, en términos personalistas o moralizantes. Alguien me contó, yo no lo leí, pero alguien me contó que durante el franquismo, el ABC, que es un periódico de derechas español, publicó un editorial sobre las diferencias de clase, los problemas económicos, este tipo de cuestiones, que incluía una frase que decía algo así como, si los pobres tuvieran más paciencia y los ricos más caridad, pues todo se arreglaría. Si me perdonan el cinismo, en realidad a mí me parece un excelente resumen de la ideología que más o menos oculta, subyace a todos los que optamos por un programa político progresista más o menos posibilista. En cambio, las tradiciones revolucionarias, posiblemente con más lucidez, centraron sus esfuerzos, sus esfuerzos teóricos, en sacar a luz, como en la modernidad, las grandes catástrofes, las grandes hecatombes, no son como en las sociedades tradicionales de orden natural, no son plagas, no son terremotos, o no son solo plagas, terremotos y enfermedades, sino que son de orden social y no mueven tanto al rezo, a la oración, a la caridad y a la paciencia, sino más bien a la movilización política, o al menos debería ser así. Yo creo que esa es la gran lección de esas tradiciones. Pero eso tiene también una contraparte, una contraparte que yo creo que a lo largo del siglo XX ha quedado muy patente, que es que a menudo estos proyectos se convirtieron en proyectos trágicos, no dramáticos, trágicos en el sentido más originario de la expresión. Porque efectivamente hay algo profundamente trágico en esta apuesta por la objetividad radical, por esa distancia de la apuesta personal. Hay algo profundamente trágico en el modo en que vidas de gran altura moral y compromiso con los demás fueron vividas un poco como el resultado de fuerzas puramente extrapersonales, puramente objetivas y extrapersonales, las famosas condiciones objetivas. Y es significativo también, yo creo que estas vidas, que a menudo han sido apasionantes, han dado lugar a una escasísima tradición narrativa. Los héroes revolucionarios leninistas han dado lugar a una tradición narrativa breve y, a mi juicio, no muy buena. Yo creo que eso es porque los héroes revolucionarios leninistas carecen de ese cromatismo psicológico que necesita la novela moderna. Así para entendernos, se parecen más antígona que a Madame Bovary. Yo creo que les falta ese cromatismo psicológico. Si piensan, por ejemplo, ustedes en el socialista revolucionario que aparece en medio de la gran riqueza antropológica del don apacible, esa horrible novela de Solohoff, el revolucionario es una presencia distante, fría, en medio de los cosacos que están disparándose, traicionándose, acostándose con la mujer del prójimo constantemente. Está ahí el revolucionario, siempre distante. Ha entregado su vida a una causa muy noble. Tiene una distancia absoluta, una frialdad completa. Es algo que Bertolt Brecht comprendió a la perfección. En torno a ello gira, yo creo, buena parte de su obra. Y Walter Benjamin lo expuso con mucha claridad. Leo una frase de Benjamin que a mí me parece muy brillante en este sentido. Dice así, cito, Bueno, yo diría que Rafael Barrett nos muestra, en cambio, con mucha nitidez, que el pensamiento crítico necesita un poco de lo que un filósofo llamó con mucha ironía la panacea de la transformación personal. Es, en realidad, una tendencia, una vía muy presente en el anarquismo, pero que Barrett experimentó en sus propias carnes y en sus escritos. En el corto verano de la anarquía, ese libro maravilloso de Ensenberger sobre Durruti, se dice algo así como, en cada pueblo, habla de pueblos españoles donde está proliferando el anarquismo, y dice, en cada pueblo había al menos un obrero consciente el cual se distinguía porque no fumaba, no jugaba, no bebía, profesaba el ateísmo y no estaba casado con su mujer a la que era fiel. Bueno, hoy está muy de moda una especie de teoría New Age relacionada con la transformación personal que viene a decir que es demasiado ambicioso aspirar a realizar grandes cambios estructurales, grandes cambios de orden revolucionario. Los proyectos revolucionarios habrían cometido una especie de pecado de híbris, de desmesura, que conduciría inevitablemente al fracaso, cuando no al totalitarismo, o cosas todavía peores. Desde esta perspectiva, muy habitual, pues yo que sé, en libros de autoayuda, pero también en ámbitos académicos, pues desde esta perspectiva lo que deberíamos hacer es concentrarnos en realizar pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, que por acumulación, por una especie de proceso meteorológico, pues daría lugar a grandes cambios globales. Bueno, paciencia y caridad, ¿verdad?, que decía en la vez. Bueno, Barrett dice, yo creo, exactamente lo contrario. O sea, la gran aportación de Barrett yo diría que es mantener exactamente lo contrario de esta teoría de los pequeños cambios. Yo creo que lo que dice Barrett en varios escritos y con cierta claridad es que es preciso un cambio personal radical y completo justamente para comprender hasta qué punto las grandes transformaciones sociales son un proyecto modesto y de sentido común y no un lejano horizonte utópico. Es decir, que hay que cambiar mucho para darse cuenta que acabar con la desigualdad económica, acabar con el patriarcado, acabar con el infierno laboral, son propuestas totalmente razonables, modestas incluso. Que lo excéntrico y utópico, en cambio, es un sistema, por ejemplo, me acabo de enterar, que permite que Estados Unidos dedique exactamente lo que le costó la Segunda Guerra Mundial en dólares constantes a reflotar un sistema financiero internacional que ha conducido al mundo a la quiebra. Eso parece lo excéntrico y lo utópico y no las pequeñas transformaciones como la igualdad económica. Pero para asumir eso, nos dice Barrett, no solo para pensarlo, como hicieron las tradiciones emancipatorias dominantes en el siglo XX, para asumirlo realmente en la vida de uno es necesaria una especie de conversión pascaliana, una transformación personal muy intensa. Bueno, les leo un texto de Barrett donde lo expresa de una forma bellísima. Es un texto cercano, yo creo, a Walter Benjamin también y a Oscar Wilde. Y es un texto que yo creo que muchos de los asistentes hoy a estas charlas firmarían o convertirían en un modo de vida, creo. Se titula Deudas y dice así. Me encuentro en la urgencia de hablar de mí. Debo un traje al sastre y no puedo pagárselo. Mi oficio de fabricante de ideas no me permite por el momento pagar al sastre. El sastre se desespera y parece culparme de vagos crímenes. He hecho examen de mi conciencia y me ha hallado limpio. He llegado a la conclusión de que mi deber es no pagar. Me he convencido de que solo por indolencia y por una especie de distracción rutinaria he seguido la costumbre viciosa de pagar las cuentas. Si trabajo sinceramente en una sociedad donde hay gente que bostecia en medio de un lujo grosero, ¿cómo es posible que no se me asegure el abrigo contra la intemperie y una alimentación correcta? No soy quien debe, sino a quien se debe. No tengo para qué pagar el mercado, ni al casero ni al sastre. Él hace trajes, yo hago artículos. Yo le ofrezco cordialmente mis artículos. ¿Por qué no me ofrece cordialmente sus trajes? Lo natural es que aprovechemos en fraternal reciprocidad nuestras aptitudes. Él me viste el cuerpo, yo le he visto la inteligencia. Si el mecanismo económico de nuestra civilización me obliga a caminar desnudo por la calle, no es culpa mía, sino de la civilización falsa en que vivimos. Dios me libre de creer que es más meritorio escribir que cortar tela. Dios me libre también de creer lo contrario y de aceptar como equitativo que mis astres ganan una fortuna con sus tijeras mientras yo apenas tengo con que comer. Quisiera que nuestra dignidad representativa fuera idéntica. Si se me concede que no pague mis modestas y pocas vestiduras, no tengo inconveniente alguno en que no se me paguen mis artículos, ni mis libros futuros, que son muchos y hermosos. Así evitaría tocar el dinero, repulsivo como un sapo. El dinero desaparecerá. Todo lo feo y lo absurdo desaparecerá tarde o temprano. Maravillosa es la división del trabajo y la perfección social de los hormigueros y de las colmenas. Sin embargo, ni las hormigas ni las abejas conocen el dinero. El dinero pretende reducir a cifras nuestra actitud espiritual. Pretende introducir la aritmética donde nada existe de aritmético. La moneda es un malvado fantasma que nos da la ilusión de medir el egoísmo y a presionar la humanidad. Y los fantasmas, aunque sean aparentemente más poderosos que los dioses mismos, están destinados a desvanecerse al soplo frío y puro de la mañana. Despertaremos y nos avergonzaremos de nuestras pesadillas. Al establecer que no debo pagar al sastre, me adelanto a la época y anticipo, aunque parcialmente, un mundo mejor hasta para los sastres. Al no pagar yo, que nada poseo y siempre produzco, realizo un bello simulacro. Las cosas suceden exactamente igual que si el sastre me regalara con qué cubrir mi carne pecadora. Ya sé que no hay tal, que él deplora haberme fiado, más este es un fenómeno interior. Exteriormente, prácticamente, me ha amado, puesto que me ha socorrido gratis. En el terreno de los hechos, no pagar es instituir sobre la tierra el régimen sublime de las donaciones. Practicad, decía Pascala a los ateos, la fe vendrá. Conmulgad todas las semanas y concluiréis por persuadiros de que la consagración es un misterio auténtico. Trabajad y no paguéis nunca, digo yo. A fuerza de ejercitar la caridad a pesar nuestro, acabaremos por sentirla. A fuerza de no cobrar, los sastres y demás obreros de la colmena humana se olvidarán de cobrar. Habrá otros móviles de acción que el oro y una edad más razonable habrá dado comienzo. Bueno, este uso de la subjetividad como medio de acceder a una cierta objetividad, a diferencia de la apuesta que he llamado dominante del siglo XX, creo que está dando el tono de más, y por eso me interesaba hablar de Rafael Barret aquí, creo que está dando el tono a cierta tendencia en la escritura reciente, en la ensayística, pero también en la novela. Y estos días yo creo que hemos estado hablando mucho de ello. En los últimos años hemos estado asistiendo a un renacer de eso que se llama a veces la memoria, no tanto la autobiografía, sino la memoria. Estoy pensando en autores como el gran escritor sueco Sven Lifkist, el holandés Frank Westerman, o en el campo de la novela, por ejemplo, Isaac Rosa, de quien hablaba Mercedes Zebrin hace unos días, o Santiago Alberrico, a quien me he referido. Digamos que estos autores yo creo que tienen todos en común utilizar la memoria de una forma totalmente diferente a esa manifestación explosiva de la propia subjetividad, ¿no? Esos autores que vuelcan su subjetividad sobre el teclado de su ordenador o sobre su máquina de escribir. Al revés, yo creo que todos estos autores utilizan la subjetividad como medio de acceso a una cierta objetividad, como medio de acceso a la realidad. Yo tenía un profesor de metafísica y cuando tenía que explicar a Heidegger, nos hablaba de Tintín, el personaje del Ye. Y nos decía, bueno, Tintín es un personaje deplorable, ¿no? Es un personaje neutro, grisáceo, horrible, ¿no? Es el lomo mensura completamente, no tiene nada que aportar. Pero Tintín es el design de Heidegger, ¿no? Porque es una nada, pero que permite que un montón de personajes maravillosos y situaciones maravillosas se manifiesten, ¿no? Pues el profesor Tornasol, el capitán Haddock, el propio Milú, ¿no? Si no fuera por esa nada grisácea que es Tintín, no se manifiestarían. Así que Tintín es el design. Bueno, no aprendí nada de Heidegger, efectivamente, con ese profesor. Pero sí es cierto que algo de eso hay, yo creo, en esta clase de ensayo, ¿no? En el cual se utiliza la propia subjetividad, prácticamente demoliendo la propia subjetividad para que otra cosa aparezca. En el caso de Rafael Barret, una realidad social a transformar. Por eso quería hoy hablar de Rafael Barret, de todas muchas cosas, no tanto como homenaje historicista a un autor que, por otro lado, lo merece, sino también para subrayar su radical novedad, su radical actualidad. Yo creo que es uno de los escritores españoles que más conecta con aquellos autores que yo creo que están dando el tono de la literatura reciente, tanto del ensayo, insisto, como de la novela. En fin, nada más que estoy a punto de pasarme el tiempo. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Ahora vamos a escuchar la conferencia que diera Andrés Barba sobre el mal en la literatura infantil, el mal y los niños, la tradición y la literatura y los miedos sociales. Muchas gracias al Centro Español, sobre todo a las chicas de la fábrica, a las dos Marías, a la Mari Morena y a María Valercios, por estos días así tan atentas las dos. El tema es el mal o la violencia en la literatura infantil, o algo así. Y claro, que así parece un título, como a mí ya no me gusta el título, suena un poquito como arrogante quizá, como si fuera a venir alguien a explicar, para empezar, qué es el mal o algo así. Quizá habría que empezar con una charla, otra miniconferencia previa a esta, que se titulara de qué hablamos cuando hablamos del mal, que sería a lo mejor más interesante que esta. Y desde luego empezaría muy claramente, porque claro, a lo mejor sí hay que aclarar un poquito de qué hablamos cuando hablamos del mal, porque cada uno entiende una cosa diferente. Y en cualquier caso, la literatura infantil siempre ha estado muy relacionada con el tema del mal por su naturaleza o su vocación, en primer lugar, casi fundamentalmente pedagógica, por un lado. Y por otro lado, porque la condición infantil es una condición en la que las coordenadas de lo estético y lo ético están mezcladas. Lo bueno y lo bello coinciden y lo feo y lo malo también. Sí hay un ensayo que a mí me parece muy determinante. Hay dos filósofas judías de la posguerra que reflexionaron de una manera muy interesante sobre la naturaleza del mal, justo después de la Segunda Guerra Mundial, que era un momento donde Europa se detiene a reflexionar sobre estos temas de una manera muy diferente. Y una de las cosas que dice Hannah Arendt tiene un libro que es fundamental, que es un ensayo, se titula Eichmann en Jerusalén, subtitulado Un ensayo sobre la banalidad del mal. Que es un ensayo interesantísimo, ¿no? Bueno, cuando se hace el juicio a Adolf Eichmann, que se hace específicamente en Jerusalén de una manera simbólica, envían a esta aguerrida reportera filosófica y tan interesante, y una de las grandes filósofas del siglo, sin duda, que fue Hannah Arendt. Y Hannah Arendt hace un pequeño prólogo al juicio de Eichmann muy interesante, ¿no? Dice, bueno, claro, estábamos todos aguardando al monstruo, ¿no? Queríamos ver cómo era el rostro, el rostro del monstruo, ¿no? El rostro del gran monstruo del siglo. Y la persona que entró era el perfecto ciudadano, un hombre educado, amable, y al que no se le podía reprochar nada más que qué era lo que no se le podía... O sea, en realidad era, de alguna manera, inmediatamente llega a la conclusión de tenemos que pensar el mal desde otro lugar, ¿no? Nos hemos acostumbrado a pensar el mal judeocristianamente y, sin embargo, el holocausto es, de alguna manera, la negación de esos términos del mal, de los términos en los que hemos estado pensando el mal. Porque lo único que podemos reprochar al ejecutor de uno de los mayores masacres del siglo no es que haya hecho el mal, porque ha sido el perfecto ciudadano, sino que no haya sido capaz de pensar el bien, ¿no? Entonces le da una vuelta a la tortilla muy interesante, ¿no? En el fondo, la condición del mal es negativa, ¿no? Más que una ejecución del mal, hemos pensado el mal toda la vida como si fuera un sujeto activo, diabólico, que hace algo deliberadamente para provocar un daño, y, sin embargo, el gran ejecutor del gran daño del siglo no tiene esta condición, sino ha sido una persona que no ha sido capaz de pensar el bien. Bueno, en realidad la charla tiene que ver con dos cosas que sí tienen que ver con los niños, que tiene que ver con dos experiencias personales ocurridas en el mismo año, dos publicaciones, una publicación de una novelita para niños dirigida a un público infantil y otra novela sobre niños para adultos que publiqué en el mismo año y alrededor de las cuales ocurrían cosas que me hacían pensar, en primer lugar, sobre nuestra relación, cómo se ha modificado nuestra relación con el mundo infantil y, por otro lado, cómo se ha modificado nuestra percepción del mundo del niño. Hay un ensayo muy interesante de Pascal Bruckner que se llama La tentación de la inocencia, que me parece una verdadera radiografía espiritual, al menos de Occidente, de nuestro tiempo, en el que dedica una gran extensión a hablar de la condición de víctima. La condición de víctima, de alguna manera, ha adquirido una preponderancia tal que la encarnación en lo social se produce a través de ser víctima de algo. De alguna manera, es como si no estuviéramos encarnados ante los otros hasta que no somos víctimas de un atropello o víctimas de algo. Por eso hay grandes colectivos que inmediatamente se reivindican a sí mismos como víctimas de X. Los jóvenes son las víctimas de no poder acceder a una vivienda o a un trabajo digno. Los ancianos son víctimas de tal, lo que sea. Y hay una especie como de inversión de los términos de la víctima. La víctima ha pasado de ser algo execrable, en lo que nadie deseaba convertirse, a algo a través de lo cual yo soy encarnado ante los otros. Mi constitución ante los otros se filtra a través de la condición de ser víctima de algo. Y en ese sentido, el niño es la víctima por excelencia y ha generado en torno a esa condición de víctima por excelencia una especie de extrañimantación del concepto del niño en sí y del concepto del niño dentro de la sociedad que ha producido, por un lado, una enorme neurosis acerca de lo que un niño puede o no puede ver o no puede escuchar y, por otro lado, ha puesto al niño en una situación como de casi poder sobre el adulto. Por otro lado, se ha producido también, me parece a mí, una especie como de infantilización general de los discursos. Se ha producido de una extraña manera, no sé si es un desencanto de la razón o una especie de supervaloración de lo sentimental. Baudrillard, siempre muy listo, ya decía que vivíamos en los tiempos que estaban dominados por la cursilería trascendental y que era la enfermedad de nuestro siglo, era la cursilería trascendental. Y, en ese sentido, es verdad que la infantilización del discurso se ha producido de una manera en la que los razonamientos cada vez tienen menos peso, o sea, es decir, las situaciones en las que una persona expone unos argumentos que pueden ser refutados son cada vez menos y cada vez más son las veces en las que una persona lo que expone son sentimientos. Claro, los sentimientos no pueden ser refutados de ninguna manera, pueden ser compartidos o rechazados, pero no se puede establecer una comunicación con lo sentimental, que afecta a todos los discursos. Los discursos políticos, por ejemplo, son cada vez más sentimentales también, por eso los diálogos son cada vez más difíciles. Y el tema del mal tiene que ver con lo infantil, de alguna manera, porque como el tema de la literatura infantil siempre ha estado tan relacionada con lo pedagógico, con determinar el mal, con enseñar al niño lo que es el mal para prevenirle del mal, dentro de esta especie de lo que llama Hanar en la banalización del mal, Baudelaide lo llama la transparencia del mal, hay una especie como de desconfianza cada vez mayor del adulto de determinar lo maligno ante el niño. O sea, ya no tiene, en general, ninguno de nosotros casi nos consideramos con el derecho para señalar lo maligno. Señalar lo maligno como lo señalaban quizás los escritores costumbristas. Dickens, por ejemplo, no tenía ningún problema en señalar la ed. La ed de la sociedad es el usurero. Y, sin embargo, nosotros ya no tenemos tan claro quién es la ed, la ed de la sociedad. Ya no lo tenemos tan claro. Como no lo tenemos tan claro, no lo podemos proyectar tan claramente sobre el relato infantil. Eso no significa que el relato infantil haya dejado de ser pedagógico. Voy a contar una brevísima anécdota, sin decir nombres ni nada, pero un episodio ocurrió con un libro mío, era un libro para niños, la historia era muy básica, la historia en un pueblo, pero como todos los libros también, en un pueblo muy pequeño, desaparecen un día las estrellas y solo queda un puntito blanco en lo alto del cielo. Todo el mundo está muy angustiado porque han desaparecido las estrellas, el alcalde organiza una excursión para visitar a unos sabios, los sabios dicen que no es que hayan desaparecido, sino que se han apagado y el puntito de ese es el interruptor que hay que apretar para que se vuelvan a encender. Para apretar el interruptor tienen que construir una escalera con todas sus cosas para llegar a apretar el interruptor y que se vuelvan a encender. Hay un momento en el que efectivamente han construido esa escalera, pero falta solo medio metro para llegar al interruptor. Hay un hombre, el viejo del pueblo, el viejo Gregor, que tiene una silla con la cual ya será posible alcanzar al interruptor. Entonces, en ese momento va el pueblo, el alcalde, todo el mundo a pedirle la silla al viejo Gregor. El viejo Gregor se niega y van la gente de los pueblos cercanos a pedirle la silla al viejo Gregor, el viejo Gregor se niega. Luego ya va la gente, efectivamente, de todo el mundo a pedirle la silla al viejo Gregor y el viejo Gregor se niega. Esto produjo un cortocircuito mental en la editora infantil. El viejo Gregor se hace amigo de uno de los protagonistas del libro y el niño, que es amigo suyo, le pide la silla y el viejo Gregor se la da a su amigo. Y, efectivamente, suben los dos y encienden el interruptor de las estrellas. Producía un pequeño colapso mental en la editora infantil que la solidaridad no triunfará. Dicía, no es posible que no triunfe la solidaridad. Y yo decía, bueno, pero es que la solidaridad no triunfa casi nunca. En realidad, a veces sí, pero en realidad triunfa en otros términos. En realidad, me estás diciendo que deberías cambiar este capítulo para que quizá sí se la dé a todo el mundo. Y bueno, pero es que en realidad la solidaridad comparado con el amor personal es un valor de cuarta. Y, sin embargo, dice, bueno, es mucho más interesante educar a un niño en que hay que querer individualmente a las personas. Al viejo Gregor, evidentemente, se la soplaba el bien común. Y hacía muy bien, quizá. Pero no era ajeno al deseo de su amigo. Y es un niño, lo entendía perfectamente. Pensaba yo que lo podía entender perfectamente. Más cosas en las que cortocircuitaba esta editora era, por ejemplo, en el asunto de la exclusión. O sea, la manera en la que se mostraba la exclusión. A mí me parecía, por ejemplo, el asunto de la violencia y el miedo y el terror y tal, que ha sido prácticamente excluido de la literatura infantil. El año pasado estaba con mi hermana traduciendo Alicia, en los dos libros de Alicia, en el País de las Maravillas, que es un libro prodigioso, a mí me parece, al menos. Y decía, claro, seguramente la razón por la que Alicia no podría ser nunca publicado hoy es que el personaje protagonista es sistemáticamente maltratado por todos los personajes con los que se encuentra. No hay absolutamente ni un solo personaje en el libro que sea amable con Alicia. Que yo recuerde, al menos, a lo mejor. Claro, el Caballero Blanco, efectivamente, que es el propio Carroll, ¿no? En realidad es una especie de trasunto del propio Carroll y es un personaje verdaderamente conmovedor porque a la vez es el personaje más ridículo del libro, ¿no? El personaje más hermosamente ridiculizado, ¿no? Carroll hace un retrato de sí mismo. Todos queremos creer que es un retrato de Carroll, ¿no? En realidad no podemos saberlo, pero... Y hay otro personaje que también es muy amable con Alicia que es excluida del libro porque Teniel no era capaz de hacer la ilustración, que es la abeja con peluca, ¿no? Hay una abeja con peluca que está dándole consejos a Alicia que no necesita constantemente. Es otro personaje así muy amable, excluido, pero bueno. Bueno, el 99% de los personajes de Alicia son personajes que maltratan a la niña. En cualquier caso, la relación con el miedo, o sea, el miedo tenía, por parte de la intención pedagógica del adulto, es generar en la conciencia del niño una idea de que había ciertas cosas, que no se caperucita, es un buen escritor, para explicarle a las niñas que no se pueden ir con un señor que le ofrece caramelos, básicamente, ¿no? Entonces, por parte de los adultos, es educar a través del miedo. Por parte de los niños, lo que pasa es que la relación con el miedo, desde el punto de vista infantil, es una relación también recíproca, ¿no? El niño pide el miedo, de alguna manera, ¿no? Lo pide de una manera casi temerosa, ¿no? El niño, de alguna manera, está también deseando ser asustado, ¿no? Pero el mundo del niño es un mundo, en ese sentido, profundamente moral. Y yo creo que esa es otra de las cosas en la que, de repente, estamos de nuevo como en un terreno muy pantanoso, ¿no? Porque es como si, de repente, hubiéramos renunciado a la condición moral, ya no solo con respecto a la literatura infantil, sino en general, ¿no? No digo moralizante, digo la condición moral de lo literario, que a mí mi juicio es obvia y tal. Bueno, pero en el caso de los niños, en este caso, yo creo como que se ha diluido de una manera muy extraña, ¿no? Entonces, de alguna manera, casi lo único que se le pide a la literatura infantil es entretenimiento, ¿no? Entretenimiento lavado con una especie de cortina de corrección política absoluta. Ocurre algo parecido con las ilustraciones de los libros para niños, que cada vez son más melancólicas, en realidad, que es una cosa absurda. Ocurre algo parecido en los textos, ¿no? Pero lo empecé aquí con las ilustraciones.